Música Que investiguen bien, que él es un servidor público igual que todos nosotros Que salimos, montamos un cliente, no sabemos si ese cliente monta lo que sea en ese paquete Y uno simplemente lo monta y no tiene nada que ver con eso O sea, que investiguen y que suelten a ese hombre que está trabajando Esos son los que salimos a trabajar Y por eso pagamos impuestos O sea, para que el gobierno nos garantice que no nos involucren cosas que notamos ¿Cuándo brindó él este servicio? Eso fue el sábado Que por favor investiguen que es un hombre de trabajo Es nuestro jefe y es un tipo que no se involucra en nada raro Siempre ha estado por el libro Que hagan su trabajo las autoridades, que investiguen el caso Que él estaba dando un servicio como cualquiera Mira, yo como taxista me abordo cualquier cliente Y llevo una mochila, una maleta Yo no puedo revisarle la mochila, la maleta, ver que lleva ahí Porque yo lo que ando dando es mi servicio Las autoridades que investiguen porque ese es un hombre serio de trabajo Sí ¿Cómo lo apresan a él? ¿En qué momento? No, no, no tengo esa información Porque yo legalmente lo supe ahorita Y vinimos en apoyo Porque él es un servidor No lo pueden involucrar ¿Cómo se llama él? Luis Luis Pero estaba dando un servicio, tú sabes Como cualquiera lo puede dar, como cualquier taxista A cualquiera lo puede pasar porque andamos en la calle Y nadie va a andar revisando lo que el otro lleva De Hayatash ¿Cuál es el nombre? No, 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 no Gracias por ver el video.